Caterine Elizabeth Wilson, Santa Bárbara, California, Estados Unidos, 25 de octubre de 1984, más conocida por su nombre artístico Katy Perry, es una cantante, compositora, productora, actriz, escritora, embajadora y empresaria estadounidense. Asimismo se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos de los LGBT, nacida y criada en Santa Bárbara, a pesar de sus constantes mudanzas. A los 9 años comenzó a recibir instrucción vocal, y a los 15 años dejó la escuela secundaria para seguir una carrera musical. Poco tiempo después dos cantantes de rock la llevaron a Nashville y la ayudaron a perfeccionar sus habilidades musicales. Firmó con Red Hill Records y lanzó su álbum de estudio de Burke, Katy Hudson, en 2001. Al año siguiente se mudó a Los Ángeles para incursionar en la música profana y después de ser despedida de los sellos a Island of Ham Music Group y Columbia Records, fue descubierta por una empleada de una disquetera quien se la presentó a Jason Flom. Y este le hizo firmar un contrato discográfico con Capital Records en abril de 2007.